¿Qué pasa con Isla Cruz? El 8º Juzgado Militar Policial de Lima por haber desertado al ejército peruano. La policía lo detuvo ayer y lo puso a disposición del Poder Judicial de Bago Arande y quedó detenido en la carceleta. El día de hoy iba a ser llevado a la ciudad de Lima y se dieron cuenta que estaba muerto. Representantes del Ministerio Público y de Medicina Legal llegaron a Sabichaceres para hacer el levantamiento del cadáver y llévalo a la morgue de la ciudad. La policía investiga y el Poder Judicial guarda absoluto hermetismo. Manuel, ¿cómo se habría suicidado este soldado? Si se supone que no deberían detener ningún tipo de armas dentro de donde ellos están, dentro de las carceletas. Sí, se presume, bueno, recientemente lo habría encontrado con, decía, dos polos cuando fue internado a la carceleta y fue encontrado justamente que se había ahorcado con sus polos. Al momento de decir, no se sabe. Es un descuido. Gracias. Gracias. Gracias.